La gente se hace muchas preguntas que tienen que ver con el manejo de las finanzas. Por ejemplo, ¿qué debo hacer para tener casa propia? ¿Cómo hago para comprar el carro de mis sueños? Arriendo, mercado, colegios, seguros, gasolina, impuestos, regalos. ¿Cómo pagar por todo esto? Trabajo todo el día y al final del mes no me queda nada. Mejor dicho, ¿cómo organizo mis finanzas personales? Todo el mundo piensa en esto, pero no todos saben dónde encontrar respuestas. No se preocupen, hay una familia colombiana que sabe mucho de finanzas y quiere compartirlo con ustedes. Se los presento. Hola, yo soy la mamá de esta casa. Las finanzas están siempre presentes en todo lo que hacemos. Y una casa necesita un buen administrador. Eso es lo que hago yo. Al principio cuando me hablaban sobre finanzas me aburría. Por eso me inventé un universo financiero para niños. Donde es divertido aprender sobre los bancos, el dinero, la seguridad y el ahorro. Yo he aprendido a cuidar mi dinero y a no dar papaya. Por eso, cuando edito mis claves, uso mis famosas poses. Como la No Me Mires, la Caja Fuerte, la Rayos X. Les juro, funciona. Si de algo sé, es del sistema financiero de este país. Y el conocimiento que tengo, lo aplico a todo. A todo. Todo el mundo habla de invertir, pero no todo el mundo lo hace. Hablando de inversiones, la mejor que he hecho es mi familia. Ahora, si hablamos del manejo del dinero para invertir, ahí también soy un experto. Bienvenidos a nuestra casa. Donde es posible aprender sobre finanzas y conseguir algunas herramientas para organizarse y construir patrimonio de la forma que más nos gusta. En familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!